¡Dos mil suscriptores! De un montón de países El desorden que se arma ¿Eh? Llevo un año en Youtube No me lo puedo ¡Oh my God! ¡Sí! ¡Encantáis! ¡Profesora loca! ¡Chuga! ¡Chuchuga! ¡Otra vez! ¡Imposibles de explicar! ¡Ay, ya está grabando! Soy Elena Con la chica y no suena Hola amigos, bienvenidos a mi canal Elena, con la chica y no suena Hoy estoy súper, súper feliz Porque llevo un año en Youtube Y ya somos dos mil suscriptores La verdad es que os lo agradezco un montón Porque me habéis acompañado en cada vídeo Me habéis dado muchísimo apoyo Y os tengo seguidores de todos los países De México, de Argentina Claro, de España, de Chile No sé, de un montón de países Que son tantos que no podría decir los nombres uno a uno Este año en Youtube he aprendido un montón de cosas con cada vídeo No me imaginaba para nada Lo que, el trabajo que está detrás de la pantalla Todo lo que tienes que hacer para que el vídeo sea divertido y entretenido El desorden que se arma cada vez que quieres grabar en algún sitio Y un montón de cosas que son imposibles de explicar Pero como todo cumpleaños Debería tener una tarta A ver si... Un, dos, tres ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Llevo un año en Youtube ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! La guardaré para luego Un, dos, tres Al frío Me he pedido una tarta Y ha aparecido ¿Me podré pedir también un regalo? No pierdo nada por intentarlo Una, dos y tres ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer! ¡Pues, vamos a abrirlo! ¡Hola, Cito! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, me encanta! ¡Es una camiseta de mi canal! Este es uno de los mejores regalos Del mundo ¡Muy, me encanta! ¡Es súper chula! Y bueno Voy a compartir mi top 10 De vídeos de mi canal Bueno, mis valoraciones El vídeo que más me gusta es El de no elijas la bebida incorrecta Ya que me parece súper divertido El que menos me gusta es El de la primera salida a la calle Con la mascarilla Después de toda la cuarentena Porque siento que es un poquito soso El más fácil de grabar El más fácil de grabar para mí Ha sido el de frases típicas De madres El más difícil de grabar Ha sido El de 24 horas comiendo y viviendo Mini El vídeo que borraría de mi canal Es como he dicho antes El que menos me gusta El de la primera salida a la calle Con la mascarilla Después de toda la cuarentena Si tuviese que salvar un vídeo Ay, esto es muy difícil Esta pregunta es muy difícil Muy difícil Tengo mucho espero Me arriesgo a decir Que Me arriesgo a decir Que Creo que Alguno de los De los de Tokio Ya que es súper pequeñito Y súper mono El vídeo más visto de mi canal Es El de los Fiddy Toys Que O sea Ha tenido más visitas De lo que me esperaba Ha sido como En mi canal Un Pum El vídeo que repete Quería es El de mis seguidoras Desde el Envidia Me gustaría hacer algún 24 horas Pero Con alguien más Para Tener compañía En el sufrimiento Mi vídeo Menos visto Es el de No elijas la bebida incorrecta Pero Lo subimos hace poquito Así que Después le siguen Los cortos Y aquí Con todos ustedes Las tomas falsas Bueno El vídeo empieza en 3 2 1 Hola amigos Y bienvenidos a mi canal En realidad Con la chica Misiona Hoy jugaremos a Chuchuá Con el capitán Calponcillo Está muy así Ya está Hola amigos Se compran en Aliexpress ¿Estáis listas? ¿Estáis listas? Creo que la baño No es No es ¿Qué? No es ¿Qué? No es Porque mi inglés Está un poco En inglés Está matado ¿Quieres una ronda extra? No Me da un golpe Para festejar El gran trabajo Que han hecho Nuestros profesionales A lo largo del tiempo Y Feliz día Pero tú ¿Dónde vas así? Si Pero tú ¿Dónde vas así? Si tú La salía Mía Es que me he llevado Las zapatillas No 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 Está muy alto Toquitín No olvides Darme un pedazo De like Y suscribirte Que hay un botón rojo Si ya lo tienes Mira Si está en rojo Le pulsas Si está en gris No lo pulses Porque te suscribes ¿Vale? ¡Hey! ¡Me ¡Qué vergüenza! ¿Sí? Ahora de verdad ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¿Estás como esa? Hola a todos Soy Miércoles Aunque hoy es domingo ¡Adiós! No olvides Otra vez Otra vez Otra vez Uno Dos Y tres Dadme un like Que tiene que estar en azul Si está en gris Lo pulsáis Y ya me habéis dado el like Si está en azul ya Muchísimas gracias Por vuestro pedazo de like Pero no lo pulséis Porque si se pone en gris Ya no hay like ¿Eh? También soy una profesora loca Hola amigos Hola amigos Bienvenido Bienvenido Ya hemos terminado un rato que se ha portado muy bien, ya está jugando un tabel ¿dónde va? chuchuá, chuchuá, chuchuá ¡Hola! ¡Ay, ya está grabando! No, eso no lo pongas, eh ¡Pues ahora que celebrarlo! ¡Muchas gracias, Asi! ¡Muchas gra-ay! ¡Muchas gra-ay! ¡Muchas gra-ay! Y después de ver la pel- 800 metros, gira a la derecha en la salida a la Cv 30 y 6 ¡Ay, la ciudad del amor! Pero si lo grabamos aparte, tú lo metes en blanco y negro, como... ¡Ehhh! Estoy limpiando, que se me ha caído al suelo ¡Muchas gra-ay! ¡Muchas gra-ay! ¡Muchas gra-ay! ¡Adiós! ¡Soy Elena! ¡Soy Elena! ¡Con la chica y no suena! ¡Muchas gra-ay! ¡Muchas gra-ay! ¡Muchas gra-ay! ¡Muchas gra-ay! ¡Muchas gra-ay! Gracias por ver el video